Esta semana en Camino Real, el Teatro Agua y Luz, patrimonio arquitectónico de la República Dominicana y uno de los escenarios artísticos más importantes del Caribe durante el siglo XX, es el tema central de Páginas de Nuestra Historia. Tren Nocturno a Lisboa, la exitosa novela del escritor suizo Pascal Melchier, es comentada en Páginas Revueltas. Neiva, la historia de la ciudad sureña capital de la provincia Bauruco en un reportaje especial. Camino Real, con Rubén Jiménez Villara, este y todos los domingos a las 8 de la noche por Digital 15.